Los comerciantes del mercado fronterizo en Dajabón expresan que sus ventas se han visto afectadas debido a las medidas implementadas por autoridades haitianas. En el día de hoy viernes el intercambio comercial se llevó a cabo de manera tranquila a pesar de que Haití aún continúa incautando productos de sus compradores por compradores haitianos en mercado de esta ciudad. Ante esta situación los comerciantes dominicanos en la franja fronteriza esperan que se busque una solución definitiva a esta problemática ya que el comercio entre ambos pueblos ha sufrido un colapso en las últimas semanas.